TVU Noticias Matinal No tan solo para las encuestas Sino también para información que estamos subiendo Minuto a minuto De lo que ocurre en toda la región del videoído Incluido Niuble ¿Cuál es la pregunta para el día de hoy? ¿Retrocederá en las medidas Paso a paso? ¿O siente que Estas han funcionado a la perfección? ¿Qué siente usted? ¿Sí lo haría? No, en ningún caso ¿Obligaría nuevamente el uso de mascarillas? Miren, porcentaje bastante alto 55.4% ¿Qué tal? Y esto lo digo porque hay un aumento también En enfermedades respiratorias Sobre todo en menores de edad Lo dimos a conocer hace unas 3 semanas atrás Con facultativos Profesionales de En este caso del Hospital Regional de Concepción Ahí está la pregunta ¿Retrocederá en las medidas Paso a paso? ¿O siente que estas Han funcionado a la perfección? Tres opciones, la última de momento Como siempre, la dejamos para que Ustedes entreguen sus argumentaciones Arroba TVU Noticias Encuentro FEMBIO Bio Innovación para niñas y niñas ¿Cómo se apoyan los emprendimientos? ¿De qué forma articularlos? ¿Cómo trabajar en definitiva? Dado este escenario de equidad de género Que se necesita sí o sí Revisemos la nota Mabel es una de las emprendedoras Beneficiarias del programa FEMBIO Bio Se dedica a comercializar productos Burmed Que nosotras como emprendedoras, como mujeres De repente nos vemos como, sobre todo con lo de la pandemia Nos vimos bastante complicadas en el tema de los emprendimientos Y en ese aspecto hemos recibido mucho apoyo de parte de FEMB Contribuir a la formalización y escalamiento de emprendimientos liderados por mujeres de las provincias de Bio Bio, Arauco y Concepción Con el fin de incrementar el PIB regional y la creación de nuevos empleos Esto es lo que busca FEMBIO Bio Que entendemos que hoy día lo vital es crecer como región de la mano de ellas Del talento, de la innovación Y que mejor también que desde la Universidad de Concepción Que hoy día tiene por primera vez un proyecto como este que une a varias generaciones Esta es una iniciativa financiada por el gobierno regional del Bio Bio a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Y ejecutada por la Universidad de Concepción Creo que esta es la forma de poner en discusión La importancia que tienen los emprendedores y las emprendedoras La innovación ya dentro de la región del Bio Bio Pueden postular niñas y jóvenes escolares de quinto básico a cuarto medio De establecimientos públicos, subvencionados y particulares Mujeres con emprendimientos formales con necesidad de escalamiento Y mujeres con emprendimientos informales que serán educadas en los beneficios de la formalización Al favorecer la inserción de mujeres en la ingeniería En un área en que en general también hay brechas de género Y queremos atraer el talento femenino a nuestra casa de estudios Específicamente a la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad A la fecha no existe ninguna organización que coordine los emprendimientos liderados por niñas, jóvenes y mujeres de la región del Bio Bio Aquí está el propósito principal del programa Las postulaciones están abiertas hasta el 20 de noviembre de 2022 Mabel así lo sabe Una actividad bastante relevante Por eso nos acompañó ayer en estudios Pilar Pardo, directora de FEM Bio Bio Para ver esta temática También los abusos que se cometen al interior de las empresas En las mujeres Y qué decir de la equidad de género a la hora de los sueldos Es un tema en el cual tenemos que avanzar A igual cargo los sueldos no suelen ser los mismos Es un tema bastante importante a discutir y obviamente a equiparar la cancha Vamos a otro tema relacionado con Arauco Se lanzó una campaña denominada Somos Madera Se lanzó en el Parque Ecuador de Concepción Súper relevante y trascendente Vamos a revisar la nota en ese sentido de nuestra compañera Javiera Sangüesa ¿Qué harán con tanta madera? Yo le cuento a don Carlos En el pulmón verde de Concepción Se lanzó la campaña Somos Madera Proyecto que busca visibilizar la importancia del recurso natural en nuestras vidas Esta campaña quiere mostrar a nuestro país las virtudes de la madera Como nosotros a través de la construcción sustentable La generación de biomasa para la energía limpia Productos como el pellet para la combustión limpia Aportamos hacia una economía circular La iniciativa liderada por Futuro Madera Una red que reúna gremios como PYMEMAD, HBIOM, ACOFORAC, CORMA y APROBOSQUE Comenzó con una interrogante Y un día conversando dijimos ¿Por qué si nosotros tenemos la concepción de que somos parte del futuro verde De las soluciones frente al cambio climático? ¿Por qué la gente tiene una percepción tan odiosa con nosotros? Y empezamos a identificar, hicimos diálogos Hicimos más de mil diálogos con más de 7 mil personas Y así fue como nació esto Un spot publicitario que busca impulsar nuevas soluciones de sostenibilidad Desde el mundo de la madera Que da trabajo a más de 300 mil personas A ver, la verdad que esta es la primera campaña que tenemos de Futuro Madera Y Madera, Futuro Madera Y la verdad que se viene mucho Como mencionábamos, el trabajo en conjunto con los gremios Ha permitido ir identificando Una necesidad de mostrar qué es lo que es el sector forestal Demostrar los beneficios y las ventajas del uso de la madera La campaña no termina acá Las proyecciones son amplias Desde Futuro Madera Seguirán trabajando para llegar a todo el territorio nacional Bien, vamos a cambiar de tema Ya tenemos en contacto con nosotros a Alex Matute Hermano de Jorge Matute Jones Este fin de semana se cumplen 23 años de la desaparición y muerte Del hermano de Alex Desde ya le agradecemos este contacto Él está en la comuna de Santiago Me parece en la región metropolitana Alex, ¿cómo estás? Gracias por este contacto ¿Cómo estás, Williams? Tanto tiempo Gracias a ustedes por acordarse de Coque una vez más Sí, no, gracias a ti, verdad Bastante tiempo 23 años 23 años de frustraciones De policías que no funcionaron De investigaciones que no llegaron a nada Recién con la ministra Carola Rivas Hubo algo que permitió avanzar en algo en el caso ¿Cómo evalúas estos 23 años? ¿Sientes que en definitiva en estos 23 años sí, efectivamente? ¿Han habido avances o no? Mira, ya son 23 años Tuvimos Coque 23 años con nosotros Y 23 años ya sin nosotros Ha pasado el tiempo Con todo el dolor que ello implica Pero también los años te van dando cierta experiencia Y cierta distancia Vino a sacando también sus propias conclusiones Después de evaluar todo lo que fue el proceso Sin duda aquí hay una deuda Con nuestra familia y con el país Por no haber dado Por no haber obtenido justicia A pesar de todo lo que se hizo Pero si vamos repasando ¿Qué fue lo que pasó? Usted, Williams, que nos acompañó desde el comienzo En la investigación del caso del Coque Usted fue testigo De las descoordinaciones que hubo el comienzo De las dos policías Usted recordará una vez Que apareció un cuerpo en el Lebu Una policía partió por aire Otra por tierra La primera que llegó le cortó la llama a los dedos Para saber si era o no el cuerpo de Coque Entonces cosas como esas Fueron muy comunes al inicio de la investigación Por otro lado También fuimos víctimas Del sistema procesal de la época Donde el día que fue metido por la denuncia Por presunta desgracia Nos dijeron vuelven a 48 horas Nosotros con los amigos Y deseamos inmediatamente la búsqueda ¿Pero qué fue lo que pasó? La denuncia llegó un día lunes Al cuadro del crimen del turno Y recién dos días después Se despachó la primera orden de investigar ¿Y qué había pasado? Se alteró el cierto suceso Se ocultó el delito En este caso era el cuerpo Y en tercer lugar los responsables Armaron las coartadas necesarias Para encubrir su responsabilidad Posteriormente a eso ¿Qué fue lo que pasó? La ministra Fraga Sepúlveda Avanzó la investigación Y lamentablemente Cuando hizo el procesamiento Queda sin el respaldo de la corte penquista Lo que eso motivó Que nosotros pidiésemos Que creo que fue un gran error de parte nuestra Pedir un cambio de ministro Que asumió el juez Juan Rubilar Que se negó Sin ninguna justificación Alguna A realizar las diligencias Que pidieron nuestros abogados Y uno se pregunta ¿Por qué? Después tuvimos un informe De la policía civil Que fue un trabajo Bastante serio Bastante contundente Y finalmente Llegó la ministra Aguilar Rivas Que lamentablemente Se fue para un lado Por una teoría Que ya se había Investigado en su minuto Descartada por ambas Policías en su minuto Y que tampoco Tiene ningún sustento Serio y responsable Para afirmar lo que ella dijo Y finalmente Aquí quedamos En nada Después de 18 años Y creo que eso Bastante doloroso Especialmente Para mi mamá Que es un tema Que le duele Muchísimo Hasta el día de hoy Y especialmente Porque yo había confiado En las jueces de arriba Para obtener Una respuesta Como esa En las condiciones Que se le entregó Además Se habló del uso Siempre fue como Un gran tema O conclusión A la cual llegó La ministra El uso De un fármaco Lo que Se tradujo Y al final Llegó a la muerte De Coque Esa teoría De la cual Se hizo Se informó Mediáticamente Generó Bastante repercusiones ¿Cómo la tomaron Ustedes? ¿Cómo la analizas Tú hoy en día? Ya lo hemos Mencionado Estagencialmente Mira, a ver Cuando subimos A la noticia En el año 2015 Ya habían pasado Ya 16 años De la muerte De 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 Coque Y a uno Después de tantos años Uno cree que ya Nada te puede sorprender Con todo lo que había pasado Y tener una noticia Como esa Fue bastante Impactante Bastante doloroso Porque uno Dentro de la ignorancia Se va preguntando ¿Cuántas horas Sobrevivió Coque? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo todo ese tiempo ahí? ¿O estuvo otro tiempo? ¿O va al tratado? ¿O no? Entonces Esa interrogante Obviamente Que te daña Te daña el alma Posteriormente Tuvimos un informe De la De la policía Española Que dice que Hubo perturbar vital Después la jueza Pidió contrastar Esa información Con la selección Meco legal Y finalmente Ahí se levantaron Una serie de dudas Entonces la pregunta Es que hoy día No hacemos ¿Hubo o no? ¿Hubo o no? Posterior vital En el cuerpo De Coque Entonces otra cosa más Que quedó la nebulosa Alex ¿Qué queda por realizar? ¿Hay alguna Diligencia Petición Que ustedes Como familia En este caso Usted La señora María Teresa Jones Piensen Que se pueda realizar Para Abrir nuevamente El caso? Mire, sí Siempre hay cosas Que se pueden hacer Pero desde el punto De vista procesal Se requiere un nuevo antecedente Aquí Hay varias líneas Que quedaron en el aire Porque Juan Rubilar Se negó A entregar Órdenes de investigación Recuerdo el año 2000 Cuando todo el mundo Apuntaba los dardos Hacia el personal Y el dueño De la discoteca La Bucaracha Mi mamá Recibió un llamado En que entregaron Una patente Que apuntaba Hacia otros personajes Que todavía no aparecían En escena En la investigación En esa época Finalmente Se logró dar Con la patente A quien pertenece El vehículo Y se estableció Que la llamada Mi mamá Recibió De entregar una patente Que supuestamente Este auto Habría ido a votar El cuerpo de cómica En Santa Juana La persona Que hizo esa llamada Y entregó Esta información La hizo desde La comuna De Laja Por lo que me comentaba La policía En su minuto Se pudo dar Con la persona Anterior A la persona Que hizo la llamada Y con la persona Posterior Pero la persona Que hizo la llamada No podió dar Sabe El teléfono público Con el cual se hizo Eso en Laja Pero la persona Que hizo la llamada No sabemos Quién es Entonces Williams A mí me gusta Hacer un llamado A esa persona Y hace que han pasado Muchos años Que esta llamada Ocurrió el año 2000 A que por favor Se acerque A la policía Y entrega Antecedentes Serios Para poder Realizar la investigación Y establecer Que fue lo que pasó Realmente esa noche Y lo otro Que me queda Ya apelar A la conciencia De las personas Que hizo todo esto Ya han pasado 23 años Ya todo está Descrito Entonces Especialmente Para atractar a mi mamá Yo quisiera hacer Un llamado a esas personas A que por favor Cuenten Que fue lo que pasó Eso nos permitirá A nosotros Cerrar un ciclo Como familia Y especialmente Por mi madre Que yo creo Que es justo para ella Que de una vez Por todas Sepa Que fue lo que pasó Con Coque Es esa línea La que están investigando Esa es la esperanza Hoy Precisamente A esta persona De la comuna de Laja Que entregue El testimonio clave Así es Lamentablemente Bueno Cuando uno revisa Los errores que cometimos En esa época En que mi mamá Recibe El llamado Eran Múltiples llamados Que recibíamos Y mi mamá Estaba todo en una agenda Pero mi mamá Dejó pasar Dos años Para entregar Esa agenda La pedí Originalmente Se la entregó A carabineros No recuerdo El nombre del teniente Y ese carabinero No hizo nada Además después Recuperó esa agenda Se la pasó En investigaciones Que ellos Se avanzar Pero perdimos Dos años ¿Por qué sientes Que no se avanzó En esta teoría En particular Que para ustedes Hoy Al pasar 23 años Sería determinante ¿Qué pasó En definitiva? ¿Es más de lo mismo? Mira No sé si es determinante O no Pero yo creo Que es una línea Que se debe investigar No puedo quedar En el aire Pero aquí fue Lo que pasó Williams Y eso usted Nos puede corroborar Con Fernando Sengen Pedimos Una serie De diligencias No solamente Esta sino Mucha otra Y el juez Juan Rubilar No al lugar No al lugar No al lugar No hay ninguna Explicación Para ser No al lugar Esa pregunta Que uno se hace ¿Tenía interés real En investigar el caso? ¿O siempre lo quiso cerrar? ¿Y por qué? Entonces A nosotros nos gustaría Que esa línea Se investigase Si esta persona Entregarse A su antecedente Me gustaría Que esta línea Lo investigase Otro ministro De la corte penquista Y no la señora Rivas Pues la señora Rivas También tenía Mucho prejuicio Contra Contra Héctor Arenas Por un tema Personal de ella No tenía ninguna incidencia Con el caso Entonces También aquí hubo Pasadas de cuenta Sin ningún sentido Nos terminó afectando A nosotros Justamente Entonces A nosotros nos gustaría Que esto se Se pudiese hacer Con la persona Y ver que Si la información Que tiene esta persona Es seria o no A esta altura Dada la ignorancia Absoluta ¿Se puede pedir Petición de cambio De ministra Ante una causa Que está cerrada? ¿Se puede avanzar en eso? ¿O eso no No puede ocurrir Desde el punto de vista Jurídico? Para hacer una petición De esa manera Necesitamos Reabrir la investigación Primero Y para Reabrir la investigación Necesitamos En este centro Hoy estando cerrada No tiene sentido Este fin de semana Alex Se conmemora Los 23 años ¿Hay algún tipo De actividad Que preparen Como familia? ¿Se va a realizar Algo acá? ¿O definitivamente Se va a concentrar En Santiago? ¿Qué han visto Ustedes con Tu madre? El año pasado Estuvimos por el día Con mi mamá En Concepción Para el 20 De noviembre Y este año Todavía no sabemos Si vamos o no Por un tema De un examen El médico La estación de mi mamá Entonces depende Mucho de eso Si nos vamos Este 20 De noviembre Si o si Estaríamos en Concepción El sábado 3 De diciembre Para ir a ver A Coquia Para eso ya Tienen planificado En definitiva La visita A la región Eso ya está confirmado El 3 De diciembre Al final Solamente dependemos De un examen De mi mamá Para ver si podemos Dejar o no Este día Este día Domingo A Concepción Si no iríamos Ya Si o si El 3 De diciembre La última pregunta Que te quería Relecer Es precisamente ¿Cómo se encuentra La señora María Teresa Tuvimos la oportunidad De hablar muchas veces Con ella Fueron múltiples Los llamados Que hizo ella También don Jorge ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cuál es su estado De salud? Si es que se puede conocer En general Una mujer Bueno ya grande Ya pero está Bastante bien Se mantiene bien Y saludable Dentro de todo Pero igual También implica Ciertos cuidados Que no podemos Abandonar Mi mamá Mi madre Una persona fuerte Una fortaleza Importante Que yo la Que yo la admiro También admiro Que nunca Va a renunciar A saber la verdad Porque muchas veces Yo lo personal Me he preguntado ¿Vale la pena Seguir en esto? Estos pactos De silencio Serán eternos Yo tengo una mamá Y mi mamá Está en otra Posición totalmente Distinta Y a mí Como hijo Me corresponde Acompañarla En esta En esta lucha Por saber la verdad De coca Alex Alex Por último Quienes actuaron Para impedir Que el caso Se solucionara O llegara A una A resolverse Completamente ¿Por qué En estos 23 años Nunca se dio Con los responsables? Mire Williams Cuando yo estaba En Concepción Cuando el caso Más reciente Yo atribuía Todo esto A la cantidad De pistas Fasas Que recibimos Prácticamente Que esto Era una Era algo al azar Que gente llamaba Que se ocurrió En una teoría Llamaba a la policía Y eso desviaba Mucho La 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 investigación Pero ya con los años Uno se va preguntando Si todo esto Fue una casualidad O derechamente Hubo una maquinación Detrás de todo esto Para desviar La investigación Y derechamente Hubo una maquinación ¿Así lo sientes tú? Hoy día Después de 23 años Tengo mis dudas Porque usted recordará Williams Que usted estuvo En el La historia de este caso ¿A cuántas ciudades Yo fui Al comienzo de la investigación A buscar a mi hermano? Que lo vieron En la provincia Linares En Cauquenes En En todo Concepción En la comuna Del Maule En la región del Maule Y nunca encontrábamos nada Entonces perdimos Mucho tiempo En En esa búsqueda Y que también No solamente Lo desgastamos Pero también A la policía Que estaba obligada A desinfrar Esos globos También la cantidad De cuerpos Que aparecieron Antes de Coque 18 cuerpos Que nunca Supimos de quién Eran Entonces La pregunta La pregunta legítima Que yo me hago ¿Esto fue ¿Esto fue producto De una casualidad De que distintas personas Sin ningún tipo De coordinación Llamaban O bien O bien Repito Repito Así que muchas La muerte La información Que necesitas Que necesitas Para comenzar La jornada En TVU Noticias Matinal Luego Desde las 9 y media Día y hasta las 13 horas Estas en la comunidad En la comunidad Del contenido A las 20 horas El resumen del día Con las notas periodísticas Despachos y entrevistas En TVU Noticias Central Y a las 20.45 La profundidad De los temas De tu región Impulso político Y mensaje directo Nos adaptamos Y cambiamos Para ti TVU El canal de televisión De la Universidad De Concepción De lunes a viernes Nuevos horarios En TVU El canal de televisión Bien, volvemos De la pausa Si quieren nuevamente Revisar la entrevista A Alex Matute Poden ir a nuestras Redes sociales También a nuestra Página web Entregó bastantes Antecedentes En ese sentido De lo que se viene Y de una petición En particular Que esperan Se concrete Vamos con otro tema Bastante importante Igual Y hablamos de Los aumentos En las denuncias Por violencia Intrafamiliar Estuvo con nosotros La directora nacional De Cernamex Quien tocó este tema Y además Planes y proyectos Que se están desarrollando En la región Del Bío Bío ¿Qué les parece? Revisemos parte Del extracto De la entrevista Que la realizamos ayer En este caso Como digo A la directora nacional De Cernamex Como Estado Tenemos que seguir trabajando Como Cernamex También por cierto Pero como sociedad chilena Ahí tenemos una deuda Importante Y tenemos que Abrir estos temas Conversar acerca De estos temas Discutir respecto Del acoso La violencia De los derechos De todos y todas Y creo que ahí Hay una responsabilidad De nuestra sociedad Que tenemos que seguir Trabajando todos y todas juntos Ligado a este tema Y aterrizando A nivel de la zona Que también fue materia De notas Y de profundización Por parte de nuestro canal Y de una serie De medios también Locales Y hablamos en ese sentido Del arsenal En las denuncias Cerca del 19% Respecto del 2021 ¿Cómo recibe esa cifra? Siempre yo creo Que las cifras Son importantes Pues nos van mostrando Las radiografías Ciertos Fotografías De ciertos momentos Y desde esa perspectiva Asumimos la responsabilidad De lo que significa Cualquier tipo de alza En estas materias Especialmente Pero hay que tener Cuidado también Con el tratamiento De esas cifras Porque como estábamos Justamente conversando El año pasado Estuvimos en un año Donde todavía estábamos Bueno, seguimos en pandemia De hecho todavía no se acaba Hemos estado un poco Más relajados Con algunas medidas Pero hemos avanzado En esa línea Pero seguimos en una Situación de pandemia Y el año pasado Estuvimos frente A estas cuarentenas Cierto Que impedían Que efectivamente Las denuncias Se realizaran De forma habitual Como en los años anteriores Entonces ese es un punto A considerar Pero por otra parte También es importante Señalar que Las denuncias Para nosotros Son importantes Nosotros invitamos A las mujeres A que asistan A los espacios Policiales Cierto Que son quienes Toman las denuncias A interponer una denuncia En estas materias Creemos que también En la medida En que hemos visibilizado El tema de violencia Más mujeres Se han atrevido A denunciar Y desde esa perspectiva Nos parece Que las instituciones Tenemos una gran responsabilidad De acoger esas denuncias Hacer los procesos Que corresponden Hacer las investigaciones En el caso De la fiscalía Cierto Ministerio Público A quien le corresponde Ese ámbito En estas materias Y nosotros Como servicio Brindar La atención Y acompañamiento A las mujeres Que lo requieran Y que han sido Sobrevivientes De situaciones De violencia Cambiar de tema Y vamos a hablar En este sentido Del ataque incendiario Ocurrido ayer Y que estuvimos informando Muy temprano Por la mañana En la conexión Entre Concepción Y Talcahuano Que terminó Con una maquinaria forestal Afectada directamente Lo extraño De todo esto Es que quedó Una especie De panfleto Papel Pero escrito a mano Que se adjudicaba En este sentido A hechos relacionados Con los conflictos Con la muerte De comuneros Pero era bastante Llamativo esto Regularmente Lo que pasa Con estos atentados Cuando alguien Se lo adjudica Es que queda Alguna pancarta Panfleto Pero impreso Entonces Eso llamó Bastante la atención Revisemos la nota Que preparó Javiera Sangüesa Así quedó Se trata de una máquina De las faenas Del nuevo puente Ferroviario De Concepción Inutilizable Y por lo tanto Lo que nos corresponde Es poder hacer La investigación Respecto De cuál es El origen De estos ataques Y poder Por lo tanto Focalizar El trabajo Que hacemos Para la persecución De estas personas Que están cometiendo Delitos Y que son delitos graves Fue a las seis Y con cinco minutos De la madrugada De este martes Cuando carabineros Recibieron un llamado Esto Luego que desconocidos Quemaran la retroexcavadora En la costanera De Concepción Estaba completamente Habilitado El ingreso Donde estaban Las máquinas Los guardias De seguridad No han estado Acreditados Ni tampoco Tienen una directiva De funcionamiento Que dice Quienes pueden Trabajar Que horario Quienes pueden Ingresar A los lugares En base a eso Es complicado Para carabineros Poder prevenir En el lugar Se encontró Este mensaje Donde Procedieron A incendiar Una máquina Retroexcavadora Dejando Un pequeño Panfleto Con algunos Nombres Alusivos A diferentes Causas Que en estos momentos Estamos viendo A nivel De la macrozona Sur Hechos similares Se registraron Hace seis días A metros Del nuevo ataque Incendiario En esa ocasión Se encontró Un lienzo De la coordinadora Arauco Mayeco Si se trata De imitadores O de individuos Que efectivamente Pertenecen a una Organización delictual De carácter terrorista Como Los que se dicen Reivindicar Creo que tendrá Que determinarse El curso De la investigación Igualmente Los hechos Son graves Porque no es la primera Vez que acontecen En nuestra zona El llamado A las empresas Es a cuidar Sus faenas Se levantaron Nuevas sugerencias Para la seguridad En este sentido Recordar Lo que está Ocurriendo En la provincia De Concepción Porque Nosotros No teníamos Atentados Estamos teniendo Ahora Y con una Frecuencia Inusitada Que da Para revisar La situación Y plantearse La posibilidad De tener Un estado De excepción Constitucional Respecto a las Obras Del puente Ferroviario Estas Seguirán Su curso Ya que va A reponer Un puente De 130 Años Por un puente De dos vías Con el estándar Para que funcione Tanto el tren De pasajeros Como el tren De carga Mejorando La calidad De vida De las personas De la región Y la competitividad También De momento Aún no hay claridad De las acciones Que se tomarán En el bio-bio Para mejorar La seguridad Regional Bien Y con Queen Que nos acompaña En este sentido En el tiempo Y con un video Que si lo revisan Marcó Un antes Y un después En la forma En la cual Se abordaban Los videoclips Vamos con Concepción Hoy 20 grados Máxima Jueves Parcialmente nubulado 21 grados Como máxima Mínima de 10 Viernes Por fin Va a estar mucho mejor 22 grados Mínima de 10 Seguimos con Queen Y con Queen Nos vamos directamente A la provincia De bio-bio Los Ángeles Para hoy Máxima de 26 Miren Jueves y viernes 24 grados Y 25 Claro El jueves Va a estar Parcialmente nubulado Vamos a Lebu Saludos a la gente De la provincia De Arauco Que lo he pasado Bastante bien mal Con este tema Los temblores Hoy parcialmente nubulado Pero Una temperatura Bastante agradable Lo mismo El jueves Y también El viernes Máxima De 22 Graus Mínima de 10 El viernes Bien Y con Queen Y con el video Que ven a mi espalda Nos despedimos Banda británica Fundada en el año 70 Un grupo Que obviamente Encabeza Freddie Mercury Y que nacieron Desde Londres Así nos despedimos Chao Gracias por estar con nosotros Aquí en TVU Noticias